Bueno, mi nombre es Camila Vallejo, soy presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y quiero saludar fraternalmente a la compañera de lucha, Josuela Dávila, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que me ha recibido muy afectuosamente este día y no ha acogido no solamente a mí, como presidenta de la fecha y vocera en movimiento, sino que al pueblo chileno en su conjunto, resaltando los problemas que vivimos, producto de un modelo neoliberal, desarrollo que ha profundizado la desigualdad en Chile y la vulneración también a los derechos humanos que se han acometido desde la dictadura hasta nuestros tiempos. Así que para nosotros es muy importante la labor que tiene ella acá en Brasil, la solidaridad que ha entregado el pueblo chileno, compañera también comunista, compañera de lucha, así que expresar mi solidaridad en su trabajo es un gran ejemplo, un gran referente, tanto para los comunistas como para las mujeres en Latinoamérica y en el mundo. Así que un abrazo caluroso y fraterno desde el pueblo chileno a la diputada Manuela, mucho cariño de sus 30 años.